Es genial que el Dream Lear y Sockcer 2022 traiga mejoras constantes que nos ayuden a progresar en el juego hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal estoy muy feliz porque con esta opción ganaremos mas de 4000 casi 5000 monedas en el DLS en poco tiempo no se trata de un ax o algo por el estilo les traigo este video para los que aún no se han enterado espero espero que les guste mucho me apoyen con su like y suscripción en caso no lo estén ya que en este canal subimos todo lo relacionado con el DLS 2022 2023 sin más que decir comencemos los eventos online se están convirtiendo en la mejor opción de entretenimiento dentro del DLS ya con los últimos eventos añadidos podemos competir con las plantillas y jugadores que muy probablemente no tendríamos en nuestra cuenta tal es el caso del Barcelona, París y Manchester City en el primer evento y en este segundo evento con plantillas reales podemos jugar con equipos como el Tottenham, Sevilla, Porto con los equipos sería realmente bueno para nuestro progreso porque estos eventos traen muy buenas recompensas entonces hablaremos del que ahora mismo está disponible en el juego se trata del evento llamado torneo de celebración y se pueden elegir los equipos que aparecen en pantalla y lo mejor de este modo de juego son los premios si llegas a ganar 5 partidos sin perder 3 ocasiones te darán 300 monedas más un entrenador raro y si ganas 7 veces te darán 900 monedas más 2 entrenadores raros y si llegas a ser 9 victorias te regalan 3000 monedas más un representante legendario y si sumamos todo serían exactamente 4200 monedas y si a esto le sumamos la monedas que regalan a finalizar cada encuentro estaríamos mi cerca de llegar a las 5 mil monedas todo esto en unos cuantos partidos animate a jugar este modo de juego espero y le vaya bien comenten que equipo eligieron para este nuevo evento bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte y dejar tu buen like